¿Qué rollo anda del YouTube? Hoy estamos en un nuevo video Este es un video un poco más rápido, un poco más cortito Solamente les voy a mostrar Lo que encargué por Mercado Libre Que nos hacía falta Para poder utilizar La GoPro Es la Hero 4 Ok, voy a recrear El como Recibí este paquete Yo ya lo abrí Para verificar que si Sirva Y poder recomendar algo que sirva Que no sea fail El video, que no sea fallido El video Voy a recrear como lo abrí Y este Viene en esta bolsa Viene en otra bolsita Viene en su bolsita Ya para guardar el micrófono Tuve aparte Y Viene el micrófono Y esta es una entrada especial Por el tipo de GoPro Que es una Hero 4 Que es un modelo Pasado Pero grave Es lo que cuento Ahorita lo voy a montar En el casco Lo voy a montar En el casco Porque hay un video En Youtube Que yo mire Te dice como Como lo acomodes Tu mas o menos Te da una idea Les voy a poner En la descripción El video ese Por si quieren ir a verlo Y Pues Si quieren basar Al video De esa persona Yo me voy a basar en el Lo voy a hacer Lo voy a poner En mi casco Que es este Y Aquí esta la base Esta base yo la tenia Desde hace tiempo He grabado videos Solamente Como Como prueba No he subido nada De esos videos Porque me hacía falta Este micrófono Que este micrófono Va a ir Por dentro Del casco Para poder grabar Los motoblocks Voy a acomodarlo Y Les voy a mostrar Como quedo Y les voy a mostrar Como se escucha Para que ustedes vean Y vean Si les conviene Y les voy a poner También el link De la venta Donde yo lo compre Para que lo compren Si a alguien Le interesa comprarlo Alguien que le interese Grabar Motoblock Ok Ahorita les continuo Grabando Ok Voy a comenzar Con el montaje De la base Que va En el casco Aquí Y va a agarrar Con estos hinchos Igual Les voy a poner El link Este yo ya lo compre Hace mucho Esta carcasa Esta base Y esta carcasa Es especial Para Para el motoblock Porque Cuando la compre Venía con la carcasa Contra el agua Y esta base Queda así Tiene esta abertura Por eso digo Que es especial Porque tiene Esta abertura Que es para Meterle el micrófono Y ponérselo Por un lado Como lo vamos a poner En este video Va a quedar Como queda El micrófono Les voy a recomendar Donde compre esto La carcasa Y esta base Ok Voy a comenzar A ponerlo Esto va a ser un video Corto Un poco corto Tiene Tiene antiderrapantes Tiene antiderrapantes Que es Por el mismo Para que no se mueva Y si no se mueve Queda ajustadito Chido Va por acá Va por acá Y ahí Y ahí quedó A presión Queda a presión Bajo los Cinchos Que se ven Estos Y esto Lo podemos ocultar Por la tapicería Del casco Lo abres aquí Y aquí Tiene Y por ahí Lo guardas Por ahí Se puede guardar Listo Y ahora Voy a proceder A ver el video De la persona Que les voy a recomendar Para que Para ver Como lo pone El micrófono Y a continuación Les voy a poner Un clip De como suena El micrófono Que le pusimos Y como graba La GoPro Es de noche Y pues se baja La calidad No sé De noche Como que no graba Muy muy bien De día graba Muy diferente Ahí échale un vistazo Estamos haciendo Estamos haciendo Las pruebas Ahora sí Para ver Como quedó Grabando Como quedó Grabando el audio De este micrófono Que compramos Y a ver Que tal Se mira Para ahora Si empezar A grabar Más Motoblogs Para el canal Amigos Vamos 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 ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Claro que sí! Mi hermoso Guadalajara de noche ¡Tope! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Otro Michi ¡Está haciendo un chingo de frío! ¡No mames! ¡Vámonos! 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 ¡No! ¡Vámonos! escuchar en el clip pasado en el video que les puse se escucha muy bien, graba muy bien y espero les haya gustado les voy a dejar el link de la descripción para si a alguien le interesa comprarlo se los recomiendo y denle like suscríbanse y ahí si me recomiendan bye